¿Quieres ser más feliz en tu vida? Cada semana, expertos hablan con la doctora Lori Santos para decirte qué puedes hacer para ser feliz. Escucha el podcast Laboratorio de la Felicidad conmigo, Dayanara Torres. Búscanos en Euphoria app o donde sea que escuches tus podcasts. Estás escuchando el podcast que te enseña a ser más feliz por el placer de vivir. ¿Sabes tú que casi el 70 al 80% de la gente no está a gusto en el trabajo que tiene o con la actividad que realiza para obtener su sustento? ¿Es una cifra sumamente elevada? Imagínate nada más, acuérdate de todas tus compañeras o compañeros o la gente que trabaja para ti o contigo y cálculale, de cada 10, 7, casi 8, no preferiría. No está a gusto o está en paz, pero preferiría hacer otra cosa. Eso dicen las estadísticas. Para mí esto es un porcentaje sumamente alto. Y quiero decirte que el día de hoy vamos a hablar sobre eso. Digo, ya estoy ahí, no hay forma de salirme. El programa del día de hoy lo vamos a dedicar a ese porcentaje tan alto. A quienes están felices, pues ya sabes, qué rico levantarte los lunes y decir voy a ir a trabajar. Pero hay gente que a ella sí le gusta. Pero hay gente que para el domingo ya empieza la depre, el agüite, ay, mañana tengo que trabajar, qué friega. Va a estar interesantísimo el programa porque viene un experto en salario emocional que se llama Jaime Leal y el mes pasado que estuvo aquí en cabina causó, bueno, movió el avispero porque habló de varios temas empezando por los jefes, supervisores, directores, gerentes que no dan un buen salario emocional. Pagarán la lana que se supone que deben de pagar. Pero emocionalmente la gente está aguitada, a veces está frustrada, estresada. ¿Cuánto cuesta tu trabajo? ¿Cuánto te está costando en salud? Por favor, quédate con nosotros el día de hoy en el placer de vivir porque te prometo que te va a encantar cómo hacerle para que ese trabajo que probablemente no es lo que yo quisiera estar haciendo, pero que tengo que hacerlo porque no me queda de otra, o ya estoy pajareando, ya estás buscando. Dicen que la mejor época para buscar un trabajo es cuando tienes trabajo. Esa es la mejor época. No cuando estoy sin chamba. Pues eso es bueno, que andes analizando, que andes platicando, que digas si estoy a gusto. Pero si sabes de alguna oportunidad y si se llegara a enterar tu jefe, pues ni modo. Te la estás jugando. Pues no, si estoy aquí, pero pues si quisiera encontrar otro tipo de... Pues avísame con tiempo. Por supuesto que le avisaría con tiempo. Hay gente que, mira, avientan la cuchara y vámonos. Ahí te ves. Sí, sí hay gente que le tienes sin cuidado. Ya encontré algo y empiezo mañana. Bueno, tú decides si quieres dejar la puerta cerrada. Esto y más hoy en El Placer de Vivir. Además, la nota de Joel. Y en un momento te prometo que este programa, antes de que termine, vas a decir qué bueno que escuché a César. ¿Quieres ponerte en contacto conmigo? Más 52, 81, 28, 6, 10, 170. Línea directa, WhatsApp, nota de voz, mensaje escrito. Dime dónde me estás escuchando. Y si quieres platicar conmigo, ¿estás a gusto en el trabajo? Ay, muchas gracias. Sí, pero falta que quieras tú participar. Ella sí está muy feliz. Iniciamos por El Placer de Vivir Internacional. Para los días buenos, o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por El Placer de Vivir. Por El Placer de Vivir. Qué maravilla cuando te toca trabajar cerca de tu lugar, de donde vives. Dicen que es una característica, es una bendición. Que todavía hay gente que dice, no, hombre, pues sí, te vas caminando, mi reina. Qué maravilla cuando dices, no, hago cinco minutos. Oye, pero he conocido gente que dice, hago una hora y media en el transporte, dos horas, hasta tres horas para ir a trabajar, levantarte cuatro o cinco de la mañana. Que le invierten dos horas de ida y dos horas de regreso a casa. O sea, hablando de cuatro horas de tu vida y van dormidos en el transporte a veces, pero digo, vive cerca, qué maravilla. Lo ideal sería eso, no siempre es posible. Aunque sé de casos que rentan casa, fíjate, Joel, rentan casa con su familia, se cambian de trabajo y cambian la casa cerca del trabajo. Eso es bueno. Digo, que estás muy a gusto en la, donde estás viviendo, en la zona donde vives, pero si tu trabajo quedó bastante retirado y estás rentando un departamento, pues búscate otro más cercano. Se llama calidad de vida. Pero una de las características que yo digo que influyen muchísimo para poder decir estoy a gusto en el trabajo es no tener broncas con nadie, especialmente con tu jefe. Procura llevarte la fiesta en paz con tu jefe y con tus supervisores o compañeros directos, con la gente con la que más convives. Se convierte en tu segunda familia si quieres o se convierten en tus enemigos si quieres. Pero una persona que evita los conflictos del trabajo te aseguro que tiene menos probabilidades de decir no estoy a gusto. Pero quien está peleado, quien le cae regorda a la jefa o el jefe, quien normalmente llega y dice no, hombre, es que ahí tengo una compañera que es una lacrana ponzoñosa que nada más se la está hablando de la gente. Pues claro, no te andes comparando con los demás. Segunda recomendación que yo te quiero hacer personalmente, que a mí me ha servido. No me gusta compararme con trabajos ajenos. Si alguna persona me comparte lo bien que se siente a gusto yo y no estoy a gusto donde estoy, yo le pregunto, ¿y no habrá oportunidad de trabajar ahí? Ahora, no porque ella o a él se sienta a gusto quiere decir que te vas a sentir igual de a gusto. Ella se ha ganado un lugar. Por eso las comparaciones se convierten en comparaciones odiosas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vamos con la nota de Joel para que me sorprenda. Doctor, sí. ¿Estás a gusto con tu trabajo? Yo estoy contento y feliz y a gusto. Pero no te quedas cerca tu lugar de trabajo. ¿Haces cuánto aproximadamente? En hora de tráfico, entre 45 minutos y 50 minutos. De regreso a casa con una hora. Pero vas cantando y cantas horrible. Ah, claro. Pero vas cantando. Pero voy cantando. ¿Sabe qué hago y con qué me entretengo mucho? ¿Con qué? Yo creo que eso también lo hace. ¿Qué? Hablar por teléfono. O a veces minutos de silencio. O sea, radio apagado y voy yo pensando en actividades, en lo que voy a hacer el día, meditando, haciendo una oración, enfocándome. Soy tu fan, Joel. Sí. No, yo en la mañana estudio inglés. Me gusta repasar inglés. Ah, pero en el carro, en el automóvil. En el coche. Traigo un tutorial que voy repitiendo. Repeat After Me. Sí, frases, frases cortas, frases largas, conversaciones. O pongo conversaciones para intentar hacerlo más fluido. Yo les tengo una sugerencia y una recomendación a los que nos están escuchando. Escuchen el podcast por el placer de vivir. Pues claro, mucha gente me va oyendo ahorita. Y mira, te ayudo a que el tráfico sea más ligero. Claro. Y aparte ya te di algunos tips. Si andas peleado con alguien del trabajo, pues llega. Ay, sí. O sea, aunque no lo creas, vamos con tu nota, Joel. Bueno, les cuento acerca de esta paisana, doctor. Nuestra paisana que se ha hecho viral a través de las redes sociales. Ella se iba a casar. Iba. Se iba a casar. Pero ya sabe que las novias siempre, que la inversión, que las invitaciones, que la decoración, que el vestido. Dímelo a mí que mi hijita anda emocionada. Anda en todo, en todo. Bueno, pues ella decidió cancelar su boda, pero no a la fiesta. O sea, cancela la boda. Ya no está interesada en contraer las nupcias con su expareja. Y es una chica que se llama Rosa Lisbeth, la protagonista de esta historia. Cancela la boda, pero no a la fiesta. Y ya está todo pagado. Ya está todo pagado. ¿Y qué está celebrando, mi reina? Pues para no perder lo que ella está haciendo. Y que la verdad, se lo dejo al criterio de todas las personas. Está recaudando, ¿cuánto más o menos te gastas por persona? Dependiendo del platillo, el lugar. Es que depende del código postal. Papito, usted puede comprender tamales y puedes poner asado de puerco con sopa de arroz y frijoles, que es riquísimo. O puede hacer usted un plato más sofisticado. Pues ella tenía un menú de cuatro tiempos. Barra libre. Traía diferentes. Que la piña colada, que los vampiros, que las cubas, que los martines. Un platillo. Mixólogo, mixólogo. Un mixólogo de 750 pesos en dólares. Vienen siendo que unos 40 dólares. ¿Para qué por dos? Sí. 35 o 38. 35 dólares. Bueno, ella invitó. No, 40 dólares. Invitó a todos. Pero con la condición que tienen que pagar 750 pesos para que ellas se puedan divertir a lo grande en un salón con la música sin novio. Porque lo encontró siendo infiel. Yo sí lo he... Ah, porque lo pescó en la movida. El pescó en la movida. No, pues, ¿qué tiene este hombre? Pues, ¿qué tiene Juan Antonio? Juan Antonio. Pues, ¿qué tienes, Juan? No te ibas a cazar ya. Va a ser el... Ay, doctor, ¿usted conoce este lugar? ¿Dónde? En Parras de la Fuente, Coahuila. No, no. En las Pampas. ¡Iba a ser el evento! Ay, saludos a las Pampas. Oye. De nueve de la noche a dos de la mañana. Está bien. Bueno, pues, sí, vayan, vayan, porque conozco a los dueños. Conozco muy bien a los dueños. Saludos a los dueños que han estado aquí. Sí, claro. Bueno, qué fuerte estuvo eso. A ver, si a ti te cancelaran la boda, que nosotros conocemos a una persona que canceló su boda, lamentablemente entró en depresión, traía el vestido en la cajuela, como muchas que nos están escuchando. Pero a ver, si tú tuvieras la oportunidad, ¿rearías la boda? No. Claro que no. Doctor, ¿rearías el dinero? Que se recupere del trancazo que sea. La niña, oye, está herida. ¿Y? Imagínate llegar ahí, aquí me estuviera casando con... Oye, imagínate. Pues sí, tienes razón por ese lado, pero pues ni modo, pues sí. Que viva el duelo, que llore su pena, pero mira, Paisana, linda, no me comparo contigo, así es que si mi reina, ¿cuándo es la boda? ¿Ya viene? El 9 de agosto. Diviértase. Sí, 3 de agosto. Invítame, yo voy, Paisana, querida. Yo voy y hago, yo hago la conducción. Ándale. Sí, sí, sí. Sí, sí, probando, dos, tres. Y vamos a recibir a Patti Cuevas. ¡La familia sola! La novia sola, pero feliz. Imagínese, doctor. Qué fuerte es tu hueso. ¡Gábala! Quita esa música, se te va... Pero hay que buscar el lado positivo, lo negativo. No se está escuchando la hermana de la novia y la mamá, espérate. Y capaz de que la novia... ¿Los padrinos cómo le dan para ponerlas? Pues no importa, que se lo pongan a ella sola y que se case con ella misma, y que se ponga un anillo, me caso conmigo. Podemos invitar a César. Oye, Césarín, ¿qué edad tiene? Le queda cerca. Pues te queda la vuelta. Una pausa, ahorita volvemos. Ya llegó mi invitado, Jaime Leal, a decirte, ¿no estás a gusto con el trabajo? Te tengo una buena noticia. Ahorita, después de esta pausa, no te vayas. Y que abierta el ramo, que abierta el ramo, que abierta el ramo. ¿Quién lo pese? ¿La liga? Estás escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. ¿Estás listo para convertirte en indomable? Yo digo que este cambio salvó mi vida. Soy Regina Carrot y... Escucha el podcast de Indomables primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcasts. Para los días buenos, o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. Hay alguien por ahí que no esté a gusto en su trabajo por algún motivo, por cuestión salarial, que me quiera mandar un WhatsApp en este momento o porque vives, estás en un nido de víboras. Ándale, quiero platicar contigo. Más 52, 81, 28, 6, 10, 170. ¿Por qué nos dice la gente? Yo, pero no quiero salir al aire. Ah, sí, se esconden, se esconden. ¿Qué es eso? No, ten la cara. Ya no muerdas el reboso, Juana. Pues, ¿qué tienes? A mí sí me gusta. Oye, cada día me entero de más parejas que no se llevan bien, pero siguen viviendo juntas. Cada día. Yo también conozco gente. Conoces gente, sí. O sea, ya no la llevamos bien, pero ahí estamos juntos, en el mismo techo. ¿Será por el qué dirán? Mira, ahí te van las tres razones que yo he llegado. Uno es el qué dirán. ¿Y qué dirán las amigas? ¿Qué dirá la gente más cercana? No los alejanos, los cercanos. ¿Qué dirán? Oye, ¿qué van a decir de mí? Pues, si me acabo de casar, ya estoy harto o harta. Y hay gente que lleva 20, 30 años juntos en el mismo techo, pero como rooming. Pero, ¿cómo será en la...? Nada, no hay nada. Quítale a esa mugre ya. Quítale a nombre. No, hombre, que a duras penas. Nada. Nada, nada. Ni tocarle la puerta. Un borrachazo. Como una amiga muy querida que está viviendo esto, dijo a su marido aún, Oye, es que a mi amiga divorciada la visita a su expareja para hacer cositas. Y luego, le dijo este, pues sí, ¿por qué tú no? Aunque ya no seamos nada. Bueno, son acuerdo. Espérate, pero una cosa es hacer el amor y otra cosa es... ¿Quiere brincar nada más? Pues, ¿qué es eso? ¿Tiene que haber sentimiento o no? ¿O tú lo harías así sin...? No, yo no. A ver, ¿por qué uno de los dos tiene baja autoestima? No, hombre, este es como perro. A ver, uno de los dos tiene baja autoestima. O sea, por eso sigue viviendo ahí. O sea, no te quiero, pero no me dejes. Otra razón, por costumbre. La costumbre de estar juntos. No, ya no hay amor, pero pues mira, de no tener nada, tener esto, pues me quedo con esto. Que pruebe otras cosas. ¿Eh? Que pruebe la vida. Pues no sé qué quieras probar tú. O porque tienes miedo. Miedo a quedarte solo, miedo a que no voy a poder sola, miedo al aspecto económico, miedo al aspecto legal, arreglar las cosas legalmente. Esto te quedas tú, me quedo yo, esto lo hicimos juntos. Se habla. Pero vivir en la misma casa, pues, ¿qué necesidad tienes? La vida se te está yendo. Dándose la espalda en la cama. No, deja. Bueno, hay gente que duerme en otro cuarto, pero en el mismo cuarto. En el mismo cuarto, saludos a alguien que me está escuchando, ¿qué? A ti que nos estás escuchando. Virginia Martínez, tú estás felizmente casada, estás viuda, estás divorciada. Virginia, qué bueno que me mandas mensaje. ¿Cómo estás, Virginia? Hola, doctor. Ay, qué susto me diste con el hola. Esa zona, esa es actitud, mi Virginia preciosa. Sí, pues fíjese que estoy viuda. Hace cinco meses mi esposo falleció. Ah, caray, lo siento mucho. Pero gracias a Dios y a mi familia y a sus consejos, que yo escucho todos los días, lo escucho a usted, pues, me ha ayudado bastante. No sabes cómo me halaga y me alegra que me digas eso dentro del dolor de haber perdido a tu esposo. ¿Cuánto tiempo juntos, Virginia? 45 años. Ay, Virginia. Lo siento mucho. Y deseo que... Gracias. ...que tengas fuerza en estos meses difíciles, obviamente. Virginia, ¿trabajas? Sí, sí trabajo. ¿A gusto? La verdad, del 1 al 10. 10 es muy a gusto. ¿En dónde estoy? 10. ¿10? ¿Muy a gusto? Sí. ¿El ambiente laboral? Sí. Sí. ¿También? Sí, también. A ver, dime una cosa. ¿Cómo le haces para mantener un buen ambiente laboral con la gente con la que trabajas? ¿Qué aportas tú? Lo que pasa... Ok. Lo que pasa es que yo trabajo independientemente, no trabajo con compañeros. Ah, con razón. Qué maravilla. Pero sí estuve en una... Hace tres años estuve en una... ¿Compañía? Compañía. Se podría decir que mucha envidia. Mucha envidia porque los compañeros no miran el trabajo, el esfuerzo que hace uno. Y como, pues, yo ganaba más que todos ellos, nomás miraban, digamos, el fruto, pero no miraban todo lo que yo había detrás, ¿verdad? Del trabajo, del esfuerzo, del tiempo, de las desveladas y sí, sí, había mucha envidia. ¿Envidia? Pero por eso decidí mejor trabajar acá, trabajar acá sola. O sea, ¿llegó al grado la envidia de hacerte tomar la decisión de salirte del trabajo por tantas envidias? Sí. Sí, que como tenía esta opción acá, dije, no, pues mejor toma esta opción. ¿Y cómo te va mejor económicamente? ¿Por tu lado, por tu cuenta, tú sola, empleándote a ti misma o en el trabajo en el que estabas? No, pues en el trabajo que estabas sí ganaba bien porque era un multinivel. Y acá en otra compañía también gano muy bien, pero yo no tengo esa presión que yo tenía antes. O sea, se llama salario emocional. Mi salario emocional es más alto acá que el que me pagaban allá emocionalmente hablando. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Virginia, viva la paz. Acá yo me pongo, sí, yo digo, pues hay algo que el dinero no te da, como digamos, tu tranquilidad, tu paz. Sí, y yo preferí mejor eso. Te felicito por la decisión, Virginia, porque que te estén envidiando. Te dedico a ti esta frase, matona mía. Terrible costumbre de envidiar victorias sin conocer historias. ¿Por qué me envidias si el trabajo o el dinero que gano es fruto de mi esfuerzo, fruto de mi dedicación? ¿Qué me andas envidiando? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí, doctor. Luego me decían, ay, tú ganas mucho. Digo, pues quieres ganar como yo, haz lo que yo hago, haz eso. Ay, no. Ah, entonces no esté fregando. Vámonos. Te saludo con gusto, Virginia. Virginia, gracias por mandarme el WhatsApp. Ay, qué bendición y sí, qué bendición y qué emoción hablar con usted. La emoción es mía. Yo lo conozco como por casi ocho años y todos los días lo escucho dos o tres veces. Imagínate cómo me hace sentir bendecido, halagado, por eso que me estás diciendo. Te abrazo fuerte, Virginia Martínez. Gracias, doctor, gracias. Sí, yo lo comparto con mis familiares y amistades también. Te agradezco mucho, Virginia. Gracias, gracias. Qué bonito es que me digan eso. De corazón lo digo y me sigo emocionando igual. Una pausa. Después de esta pausa ya llegó mi invitado. Está Jaime Leal, experto en salario emocional. Viene desde Canadá y él es experto en asesorar a personas y empresas a que mejoren el ambiente laboral. Escucha lo que te va a decir. ¿Qué hacer? Tres pasos para aumentar tu felicidad en el trabajo, estés o no estés a gusto. Ahorita volvemos. Y recuerda que puedes escucharme en la app de Euphoria, Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches para no perderte ningún episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. ¿Trabajas en lo que te gusta? ¡Qué maravilla! Pero un gran porcentaje de la gente, según cifras que en alguna ocasión que él me dirá cuál es, estoy con un experto, pues hablan hasta del 70% de la gente no trabaja en algo que le apasiona. Son cifras demasiado altas. ¿Qué hacer para aumentar mi felicidad en el trabajo? Esté en un lugar que me apasiona o no esté porque no puedo cambiarme ahorita. ¿Por qué? Por el miedo, el temor al cambio, por situaciones diversas. ¿Qué puedo hacer para aumentar mi felicidad en el trabajo? Jaime Leal es ex terapeuta, graduado en mercadotecnia, pero experto también en lo que es salario emocional. Estuvo en el programa hace un mes y movió el avispero. Te pagan bien, pero emocionalmente muy mal. Te está costando la vida. Y ahora viene a decirte qué hacer. Tres estrategias prácticas utilizables desde ahorita para aumentar la felicidad en tu trabajo. ¿Qué porcentaje manejas tú? Yo dije 70. Mira, para empezar, a mí me parece que el porcentaje más interesante es la cantidad de personas que se enferman a raíz del trabajo. Pues ya estuvo peor lo que vas a decir. ¿Cuánto? 9 de cada 10 personas que van al médico está relacionado con el estrés. Ya valió. 9 de cada 10. Sí, eso lo dice la Asociación Americana de Psicología. Estamos hablando de datos bien fundamentados que nos hablan de enfermedades. Si quieres, hacemos un listado para que las personas se vayan reconociendo. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Todos van con el estrés. Dolor de cabeza, migrañas, presbicia, vista cansada, tique en el ojito. Oye, gente que le tiembla el ojito por exceso de uso de campatallas, ¿verdad? De contractura muscular en el cuello, contractura en espalda baja, dolores estomacales, colitis, gastritis. Y todo lo que termina en itis. Sí. O alta presión arterial, altos niveles de glucosa, altos niveles de colesterol. También, no, no, nada más son los tacos, César. También está vinculado a los altos niveles de estrés. Y, pues bueno, enfermedades de tipo mental como ansiedad, trastornos del sueño y depresión. Entonces, nada más ahí en esa lista, ya pusimos yo creo que 90% de las razones por las que uno va al médico. Sin contar que muchas veces el estrés causa accidentes. Entonces, también algunos accidentes son causados por los altos niveles de estrés. Con esto que acabas de decir, las cifras yo creo que son mucho más altas que el 70%. Hay gente que está muy estresada. Nueve de cada diez personas están estresadas por su trabajo y se enferman. Sí, sí, sí. ¿Qué le recomiendas? ¿Cuáles serían las tres recomendaciones para esa gente? Mira, lo primero es reconocer que hay estrés. Lo primero es reconocer que hay estrés. Yo darme cuenta de que estoy estresado. No lo normalicemos, César. Muchas veces decimos, ah, es que pues yo así soy. Yo nada más duermo cuatro horas. No es normal. Te va a pasar factura. Ah, yo así soy. Me enfermo mucho de la alergia y la tos. No es normal. Si te está pasando frecuentemente, es algo que te va a pasar factura más adelante. Y pues bueno, está comprobado que te vas a ir enfermando cada vez más de esto. Otra es cuando comienzas a tener baja tolerancia a la frustración. Cualquier cosa te enoja y voy en la calle y me cierra otro coche. Ay, ya me quiero gritarle. Ya le estoy sonando al claxon y ya quiero ir a chocarlo. Tengo ese coraje. ¿De dónde salió? Yo no era así. De repente le grité a mi hijo. Le grité a mi pareja. Me ando peleando por ahí en el trabajo. Yo no era así, César. Pues obviamente los altos niveles de estrés te están llevando a esa situación y eso es peligroso. Y número tres, cuando ya comienzas tú a sentir que no puedes hacer nada al respecto. Cuando tienes algo que en inglés se llama learned hopelessness, que es decir, desesperanza aprendida. Aprendiste que no importa lo que tú hagas, siempre vas a estar mal. Hay personas que así están. Normalizada ya esa situación en mi vida. No, pues es que si es mi jefe. Y así me voy a morir y así seguiré. No importa lo que haga trabajo, siempre está mal. No importa lo que me esfuerce, siempre mi jefe está enojado. Y empezamos a normalizar esa desesperanza, esa falta de motivación. Eso es un claro indicador de un nivel de estrés tal que tu mente ya se dio por vencida. ¿Qué le recomiendas a la gente? Respirar. Primero, decía por ahí un psicólogo que lo primero que aprendemos al nacer es respirar y lo olvidamos a los dos minutos. Respirar adecuadamente. Muchas personas van a decir, oye, pero si yo así respiro, Jaime. No, pero con consciente respiración. Respire bien. Hay un patrón que me encanta. Las personas que van en coche no lo vayan a hacer, pero 4, 7, 8. 4 segundos inhalas, 7 segundos retienes, 8 segundos sueltas. 4, 7, 8. Cuando usted se sienta estresado, 4, 7, 8. Acuérdese, 4, no es teléfono, no voy a marcarlo. Asterisco 4, 7. No, no es cierto. Esa es la hotline de Jaime. Sí, sí, sí. Entonces, esa es una. Respire. Mira, es bien común cuando las personas están estresadas, ¿qué hacen? O enojados. O enojados, ¿verdad? O algunos otros. Yo creo que los amigos se van a identificar con esto. Pareciera que dejaron de respirar y de repente le hacen. Y un suspiro profundo. Esos dos patrones ya se rompieron y nuestro biorritmo, que es bien importante en la respiración, afecta todo desde las pulsaciones cardíacas, los niveles de cortisol en la sangre, que es la hormona del estrés, la adrenalina. Y por eso nos ponemos mucho más irritables. Entonces, lo primero es respirar bien. Número 2. Encuentra tu manzana. Vas a decir, oye, ¿una manzana? Pues fíjate que en la metodología de Harvard, cuando estabas en negociación, siempre te decían que llevaras una manzana. Y decías, ¿y pa qué la manzana? Porque cuando vas a decir algo que puede dañar la negociación, muerde la manzana. Durante 40 segundos vas a estar mascando la manzana y nadie te va a reclamar porque no abres la boca, César, porque se ve muy fea la manzana dentro de la boca. Triturada en la boca. Entonces, ¿qué dicen? Oye, pues tengo que tener una manzana. No, lo que necesitas es tiempo. Antes de hablar. Antes de hablar. Recuerda que si ya estás sintiendo esa necesidad de decirle que se vaya por donde vino. O que vaya a ese lugar donde mandamos a mucha gente. Allá lejos. Que empieza con la chica. Allá. Sí, oye, ya te están dando ganas. Muchas de esas palabras pueden tener repercusiones más negativas para el que las dice. Porque a veces es contra el jefe, contra un cliente, contra un compañero de trabajo y te va a repercutir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Respirar y tomar ese espacio para luego responder mucho más elegantemente. Y número tres. Una de las hormonas más importantes para reducir los niveles de estrés es la oxitocina. Está comprobado para aquellos que tienen pareja. Un beso de seis segundos libera oxitocina y un abrazo de un minuto. Ok. Es último estuvo muy rico. Ay, qué interesante. ¿Abrazo o beso de seis segundos? Sí, el abrazo es de un minuto y está comprobado con liberación de oxitocina en el cerebro. Es abrazo de un minuto, beso de seis segundos. Nomás la bese a la boca porque le huele bonito a la boca. Claro, claro. Sí, no, que llegue bien. Pobre, 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 pobre. Y tu pareja, mía, no me disculpa, tengo yo tu estrés. Cuéntale hasta seis, pero en japonés. Ah, caray. En lo que investigan le seguimos. Eso. Él es Jaime Leal, experto en salario emocional. Búscalo así, salario emocional en todas sus redes sociales. Gracias por venir, Jaime. Muchas gracias a ti por la invitación. Volvemos. No te olvides darnos follow en el app de Euphoria, Spotify, Apple Podcast o donde sea que me escuches. Donde podrás escuchar más episodios de Por el Placer de Vivir Conmigo, tu amigo César Lozano. Buenas tardes, doctor César Lozano. Mi nombre es Jenny, soy de Bolivia. Por cosas de la vida vine hasta Roma, Italia. Me encantan todos sus programas. Hola, buenas tardes. Habla Angelina de Colombia. Es un placer tener la oportunidad de enviarles un mensaje. Saluditos y muchos abrazos fuertes para el doctor César Lozano, de parte de una seguidora ecuatoriana. Yo no me pierdo ni un solo video, doctor. Saludos, Jenny, hasta Roma, Italia. Qué bueno que estás escuchando el programa, Jenny, que le encantan sus programas. Qué bueno, Jenny, gracias. Angelina está en Colombia. Amo Colombia. Quiero ir antes de julio a Colombia. Y en Ecuador también muchos abrazos para el doctor César Lozano, para mí. Gracias. No te mencionaron a ti para nada. No, pero como quieras se le agradece. Gracias por los mensajes que recibimos. Gaby Pérez Islas habla de la muerte de los abuelos. Oye, ¿tú tuviste abuelito y te dolió su muerte, Joel? Claro, claro. ¿Viven? No, ya no, ya no. Ninguno de los cuatro. Es que si llega, es un duelo muy grande. Y más si había mucha relación con los abuelos. Y más si eras el favorita del abuelo o del abuelo. Más si tu mamá te dejaba en casa de tus abuelos. Andale, si te dejaba ahí, porque tenía que trabajar. Es una relación bonita. Pues claro que si es una relación. De eso viene a hablar la tanatóloga Gaby Pérez Islas. Gaby Pérez Islas. Por el placer de entender la vida. Gracias, doctor. Uy, cómo me han pedido este tema. La muerte de los abuelos. Cómo duele la muerte de los abuelos. ¿Ven? Por eso es importante que conozcamos de tanatología mexicana. Que eso es lo que son mis libros. Y lo que hace el doctor también con una buena forma de decir adiós. De sabernos despedir. ¿Por qué? Porque en otras latitudes, en otros países, no entienden por qué a los mexicanos nos duele tanto y nos pesa tanto perder a los abuelos. Pero si ya estaban mayores. Si es normal que se mueran. Pero para nosotros son pilares de nuestra familia. Muchas veces han sido una segunda madre o un segundo padre. Y sin duda, quien más tiempo ha tenido para nosotros, para escucharnos, para jugar, para no andar a las carreras que los padres tienen que andar. Los abuelos tienen otro tiempo. Y cuando llega el tiempo de que tienen que partir, nosotros tenemos que sentirnos muy honrados y muy agradecidos de haberlos tenido. Es el momento de bendecir su presencia en nuestra vida y no maldecir su ausencia física en este momento. Porque cuando un abuelo o una abuela se va, también descansa. También tuvo ya la graduación de su vida. Porque acuérdense que ese es mi concepto de lo que es la muerte. Ahora nos toca a nosotros poner en práctica todo lo que ese abuelito o abuelita nos enseñó. Con mucho honor de haber sido su nieto o su nieta. Y llegado el momento, cuando la estafeta se ha pasado a nosotros y nos toque ser abuelos, uy, que seamos todo lo que ellos fueron y mejorado. Al doble. Todo nuestro resto. Para disfrutar lo que yo creo que es la relación de un abuelo y un nieto, que es el postre de la vida. Así que recordemos a esos abuelitos y a todas sus lecciones como se recuerda a un maestro que ya no está a tu lado. Y no porque no esté significa que se te olvida lo que te enseñó. Al contrario, ese es el momento en el que vas a poner todos los aprendizajes en práctica. Acompáñenme a hacer un homenaje a estos abuelos leyendo Cómo curar un corazón roto, mi primer libro que habla de ese tema. Y entienden muy bien que es un duelo complicado. Síganme en redes sociales. Arroba Gaby Tanatóloga en Twitter y en Instagram. Gaby Pérez Tanatóloga en Facebook. Y no dejen de entrar a mi página de internet www.gabytanatologa.com.mx para que revisen la agenda y vean por dónde voy a andar dando conferencias. Un abrazo. Saludos. Gracias, Gaby. Gracias a ti porque nos permites acompañarte. Hacemos este programa con tanto cariño, siempre pensando en temas que te ayuden a disfrutar más. El verdadero placer de vivir. A tanta gente linda que escucha el programa de Costa a Costa en los Estados Unidos, en la República Mexicana, en la República Dominicana. Todos los días tenemos una cita, dependiendo de la ciudad, en tu estación. Y también saludo a toda la gente que ve el programa a través del canal de YouTube. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, el problema es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Así termina el episodio de hoy de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Como siempre, gracias por escucharnos. Primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.